...diputados, diputados, vicepresidentes. Este acuerdo entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Socialista de Vietnam, en el área agrícola, está basado primeramente en un instrumento internacional en el acuerdo de marco de cooperación que fue firmado en el 2006 con el presidente Hugo Rafael Chávez Fría y fue renovado en un acuerdo complementario en el 2008. Más que eso, nosotros siempre hemos respetado y tengo que decir al diputado que me ha antecedido que sí nos hemos sentado con los productores nacionales, que aquí se han hecho mesas de trabajo con los productores de arroz, que se han hecho mesas de trabajo con los productores de leche, con los productores de carne, que estamos trabajando en función del desarrollo acuícola del país y que además de eso, nosotros estamos impulsando el desarrollo agropecuario de Venezuela. Y hemos sido tan responsables en ese sentido, porque el 305 no habla de la soberanía, el 305 habla de la seguridad alimentaria, que son dos cosas diferentes, diputados. La seguridad es la disponibilidad de alimentos para todo el país, independientemente de que sea producción nacional o importación. Y la soberanía alimentaria es esa misma disponibilidad de alimentos en su mayor proporción con producción nacional. Es hacia allá donde tenemos que ir. Eso es lo que nosotros queremos hacer. En materia de seguridad alimentaria, que es lo que habla el 305 de la Constitución, nosotros tenemos suficientes argumentos para demostrar no solamente a los venezolanos, sino que tenemos reconocimientos internacionales de la Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura como es la FAO a un país que no produce alimentos para todos los que consumimos en el país. Tenemos el reconocimiento internacional de que sí hemos satisfecho las necesidades del pueblo venezolano. Eso lo tienen que averiguar ustedes en la estadística de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Por qué no dieron a nosotros, a Venezuela, el reconocimiento de ser un país libre de pobres? Porque estamos por debajo del 5%. Eso lo dio la FAO. Eso no lo dio el INE ni ninguna estadística nacional. Son estadísticas internacionales. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de que estamos haciendo la seguridad alimentaria es porque le estamos proporcionando a los venezolanos el alimento que necesitan 3 veces al día y más. Porque más del 95% de los venezolanos en este momento consumen más de 3 papas diarias. Eso lo ha reconocido el Instituto Nacional de Estadística de Venezuela y lo ha reconocido la Organización de las Naciones Unidas. Por otra parte, tenemos suficiente que decir en materia de seguridad alimentaria cuando reconocen en las Naciones Unidas que hemos disminuido el hambre, el número de hambrientos que ustedes dejaron en esta República, en la Cuarta República, en esta revolución. Ya no hay hambrientos. Y el reconocimiento internacional por haber bajado los índices de pobreza que ustedes dejaron en este país de 60% a 24% y no estamos conformes con eso. Y miseria que estaba en un 40% en el año 1998 cuando nuestro comandante Hugo Chávez ganó las elecciones en este momento está por debajo del 5%. Y les digo más. El programa de erradicación del hambre de la Organización de las Naciones Unidas lleva el nombre de Hugo Rafael Chávez Fía en función de todo eso. Así que aquí no se vengan a caer a mentiras con que si lo hacemos o no hacemos. No, no, no. Aquí hemos hecho, camaradas. Y está demostrado que hemos sacado a más de 5 millones de venezolanos que ustedes dejaron en pobreza y miseria en este momento están fuera de esa situación. Estos, y a pesar de todo ese saboteo, de todo el acaparamiento, de toda la especulación, de todo el contrabando, de extracción que ustedes están impulsando en una guerra económica mortal, criminal para este país, nosotros apostamos a que seguimos trabajando por el pueblo venezolano. Y el 6 de diciembre el pueblo venezolano les va a dar la respuesta a esa negativa que ustedes están haciendo. De tal manera que este acuerdo, y son acuerdos importantes porque nosotros tenemos que hacer acuerdos con otros países. ¿Para qué? Para poder impulsar la producción, nuevas tecnologías, intercambios tecnológicos, hay que hacerlo. No nos podemos negar a esto. Eso es absurdo. Eso es querer tapar el sol con un dedo. Nosotros tenemos que seguir trabajando para poder desarrollar nuestra agricultura desde el punto de vista de la producción vegetal, de la producción animal y de la producción acuícola. De tal manera que en materia de seguridad alimentaria estamos excelentes y reconocidos a nivel internacional. En materia de soberanía, que es hacia donde queremos ir y donde el comandante Chávez dejó bien explícito en la ley del plan de la patria, en el objetivo histórico número uno, el 1.4 dice, debemos ir hacia la producción nacional para garantizar la soberanía alimentaria. Y ese justamente es el trabajo que se deviene de la próxima Asamblea Nacional que va a ser roja, rojita y que va a ser electa el próximo 6 de diciembre. Ese trabajo, ahí hay que seguirlo profundizando. Muchísimas gracias, señor. Gracias, David. Gracias. Gracias. Gracias.